Hey gente, ¿cómo están? Mi nombre es Denise González, Denise con acento en la i, y si tú eres nuevo en este canal, quiero que sepas que por aquí trato temas de desarrollo profesional, personal y estilo de vida. Lo que nos trae por aquí es un tema diferente que no he tocado en el canal, pero que hace parte como de esta sección de estilo de vida, y es algo que realmente me apasiona y que mis amigos o gente conocida sabe que me la paso haciendo eso cada vez que puedo, y es viajar. Entonces, si quieren saber cómo es que planeo mis viajes, y capaz les pueda interesar a ustedes y les pueda servir, sigan viendo. Yo creo que cada persona tiene como su plan para poder hacer las cosas, para poder viajar en este caso. Personalmente lo que yo hago es escoger el destino. Ya después empiezo a mirar temas de dinero, de tiempo y demás, pero lo primero es enamorarme del destino y soñar con ese destino. Que si es dentro o fuera del país, eso cambia claramente el tema de presupuesto, cuándo voy a viajar, todo eso se va viendo por el camino, pero lo primero es escoger el destino. Lo segundo entonces es que me empieza a picar la obsesión de estar investigando por diferentes fuentes y sobre diferentes temas. Empiezo a investigar en YouTube principalmente, en páginas web, en blogs de viajeros. Les pregunto a mis amigos que ya han ido a ese destino, para que me compartan sus experiencias como tal. Investigo en las agencias turísticas de repente cuáles son esas rutas que ellos ya han planeado para los diferentes turistas. También investigo en Yahoo Respuestas. En todo lado que exista, voy averiguando qué es lo que investigo puntualmente. Los sitios turísticos, eventos culturales, cómo es la movilización en este país o ciudad. Es decir, si es por vía terrestre, en bus, en combi, en carro particular, si es vía aérea, si es vía fluvial. Investigo también el tipo de comida. Empiezo a investigar de pronto restaurantes, sitios que quiero conocer. Eso ya ustedes lo tienen que ver dependiendo de su estilo de alimentación, si es vegano, vegetariano, carnívoro u otro que llegue a existir. El tema del hospedaje también es clave. Yo tengo dos fuentes primarias para el tema del hospedaje. Por una parte está Airbnb y por la otra está Booking. Para mí esos dos son fabulosos, me ha ido súper bien. De hecho, si quieren, después en otro video les muestro cuáles son para mí los cuatro filtros más importantes en Booking, sobre todo, que es el que más utilizo, para que vayan a la fija según su presupuesto y necesidades de hospedaje. Una vez ya me he empapado de información, lo que viene es el tema de presupuesto. Ahora, quiero hacer aquí hincapié en que no es que solamente indague por un momento y ahí queda la cosa. No, desde que yo digo, este es el destino, empiezo a investigar hasta, yo creo que días antecitos de viajar. Todo el tiempo estoy investigando porque hay cosas nuevas, de pronto eventos nuevos, atracciones o sitios que no tenía presente antes y que ahora los estoy descubriendo, entonces todo el tiempo me la paso investigando hasta el momento del viaje prácticamente. Volviendo al tema, que es el tercer punto, es el presupuesto. Bien sea que ustedes lo hagan en Excel, soy más del cuadernito lápiz porque le hago figuritas, lo hago con colores y demás porque me fascina este tema, mientras que mi esposo sí lo hace más elaborado en un Excel súper jalado. Que de hecho, si ustedes necesitan alguno de estos cuadros, pues se los podría dejar en la descripción del video como regalo para que vean lo chévere que soy. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de hacer ese presupuesto? Bien sea en el Excel o en el cuadro, como ustedes quieran. Yo, la verdad es que tengo en cuenta el destino, los días de viajes. Si viajo del 1 de diciembre al 15 de diciembre, por lo general viajo julio, diciembre, digamos que los viajes fuertes. Fuertes digo de más días porque mi esposo es docente, entonces nos toca casi siempre en temporada alta. Y por eso es que se planea con mucha antelación. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es cuáles son esas categorías o rubros importantes para que te puedas organizar mucho mejor y todo lo tengas en la mira. Tema de etiquetes, hospedaje, alimentación, transporte, si va a ser particular, ¿cierto? Donde yo maneje o si va a ser colectivo donde voy con más gente. Lugares a conocer, bien sea que sean pagando o que sean gratuitos. Temas de seguro médico, souvenirs o como los recuerditos que nos vamos a traer y otros. Y aquí como que no me enrollo mucho porque una cosa es explicarlo y otra cosa es visualizarlo. Entonces la verdad es que yo prefiero dejarles en la descripción del video un cuadro para que ustedes se organicen y que sea como una idea que ustedes se inspiren o que lo puedan utilizar tranquilos. O sea, la idea aquí es poder viajar. Y otro tema es el tipo de moneda con el que tú te vas a desenvolver. Y aquí yo pienso la verdad que dos cositas son importantes. Tarjeta de crédito y efectivo. Y efectivo llamémoslo a la moneda del país para el que tú vas. Si es al interior de tu país, la moneda que tú manejes, ¿cierto? El tema de la tarjeta de crédito nos sirve para diferentes cosas. Para temas de hospedaje, si tú dices voy a reservar por medio de Airbnb, Airbnb con ellos hay que pagar desde antes de que tú llegues allá. Por eso me gusta más booking realmente. La otra parte es que pueden existir emergencias, te pueden robar la plata que tengas en efectivo y demás. Entonces la tarjeta de crédito es un medio como tal de emergencia. Y la tarjeta de crédito también te puede servir para sitios turísticos que tú vayas a visitar o temas de transporte que siempre están congestionados, que toda la gente quiere estar ahí. Y si lo puedes pagar de antemano con tarjeta de crédito en tu país, mucho mejor porque ya vas a tener esa reserva y vas a la fija. Y junto con el tema del dinero va cuando voy a viajar. ¿Por qué los tengo así de la mano? Porque resulta que yo quiero ir a X destino, a México. Y digo, quiero conocer cualquier cantidad de cosas. Y tengo mis 15 días de vacaciones, que es lo que normalmente tenemos las personas que trabajamos, que somos empleados. Bueno, ya si tú eres independiente, pues eso es otro tema. Pero el punto aquí es que si tú quieres conocer tantas cosas en ese país que valen plata, el viaje de pronto no va a ser a los 5 meses, a los 6 meses. Yo les digo realmente que desde nuestra experiencia nosotros hemos estado elaborando planes de un año o dos años antes, donde incluso un año atrás hemos comprado los tiquetes. Cosa que por experiencia en este momento no lo hagan con las aerolíneas low cost. Es decir, a nosotros nos ha ido bien con estas aerolíneas low cost. Sin embargo, debido a temas pandémicos y demás, por ejemplo, con Interjet compramos para poder viajar a México y no pudimos ir porque pues yo creo que todo el mundo sabe qué es lo que pasó con Interjet. Yo creo que esa plata se perdió. No lo sabemos, señores. Interjet, por favor, aquí estamos. No pudimos viajar a México. Gracias. La siguiente pauta o clave, porque en realidad lo que yo estoy brindando aquí no es un paso delimitado, que primero tienes que hacer lo del destino, que después hacemos. No, es así como nosotros lo hacemos, realmente nos ha funcionado y lo que viene es el tema del dinero, la proyección del dinero y cuándo vamos a viajar, porque esto va de la mano. Si yo escogí, por ejemplo, México, ¿cierto? Y tengo 15 días para poder viajar y según mi cuadro, ahí es cuando empiezo a mirar. Cuando visite tal cosa o tal sitio o tal pueblo, esto me va a costar tanto, 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 tanto y se me empieza a agrandar la bolsita de yo pensé que esto me iba a salir por tanto, pero resulta que me va a salir por X dinero, por 8 millones, por 10 millones de pesos, lo que sea. Depende también del estilo con el que tú viajes, si eres más mochilero, si eres más acomodado, eso depende, si es la mezcla de los dos. El punto es que, claro, cuando ya vemos cuánto vale todo eso, ahí es cuando decimos con mi esposo, venga, no podemos viajar en seis meses, para que lo podamos lograr y estemos holgados con nuestras cosas, con los pagos normales que tenemos en nuestra vida familiar, realmente lo tenemos que hacer en un año o en año y medio. Y ahí es cuando decimos, listo, se nos va a ir esta plata y lo vamos a proyectar a año y medio. Y todo ese tiempo es que estamos investigando sobre el destino, estamos como empapándonos del asunto y por eso es que dejamos de la mano tanto el tema del dinero como el tema de la proyección en tiempo de cuándo vamos a viajar. Ahora, ya teniendo programado el tema del dinero y cuándo vamos a viajar, hay que tener presente que de igual manera muchas cosas pueden pasar por el camino, ¿cierto? Pagos extras, tratamientos médicos, no se sabe. Hay que guardar de nuestros ahorros algo más por esas eventualidades. El último punto y no menos importante, de hecho para mí es el más importante, una vez ustedes escogen el destino, es que no dejen de soñar y siempre tengan en la mira ese destino. Ármense tableros en Pinterest, sigan blogueros por Instagram, por YouTube, es decir, siempre tengan presente esta información. De hecho, lo que nosotros siempre hacemos, aparte del Excel, es que cogemos nuestro calendario y los días que vamos a viajar lo marcamos en el calendario. Este día tenemos que hacer tal cosa, este día tal otra, ¿cierto? Pero siempre lo tenemos en la mira, lo estamos visualizando todo el tiempo y le hacemos presencia a ese sueño que queremos cumplir, que en este caso es viajar. Y listo, eso es todo. Espero que la información le haya sido de ayuda. De pronto se van a empezar en este tema de cómo planear. Ustedes saben que la idea por parte mía es poder guiar desde mis conocimientos y desde mi experiencia. Entonces, si alguno le hizo mella esta información que le acabo de brindar, pues un éxito total. Mil gracias por verme y aguantarme un ratito. Un besito. Chao. Chao.